No sé lo que pasa Llega mil y comer Va a tomar ella, va a tomar ella Mira Valeria está ocupada Seca mil pez Está joliendo Tapa el higiénico pasa A Rini si le gano, al menos sé que a Rini si le puedo ganar No me sigo, pero todos se están perdiendo Oye, que Rini le gana a Buti hace ¡No!